Hola amigos de la comunidad Nokia, soy Camilo0327, y en este nuevo video tutorial les enseñare como flashear nuestro dispositivo Nokia, que en mi caso seria un Nokia C503, pero sirve para cualquier otra version. Y para empezar necesitamos dos cosas, el Nokia Phonix 2011 o superior, y el firmware o custom firmware, según lo que ustedes descargaron. Y antes de empezar les recomiendo que cierren todos los programas Nokia que tengan abiertos en el computador, ya que nos pueden interrumpir con el flasheo. Y empezando, vamos a abrir el Phonix, antes de eso, tienen que asegurarse de tener el firmware en el Nokia Phonix, que se hace así. Vamos a Phonix, botón secundario, abrir la aplicación del archivo, y aquí subimos, 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 productos, y desaparecerá algo así. Y ahora nos vamos a, donde esta nuestra firmware, que voy a descargar, y lo mueven, lo mueven a productos, continuamos. Y aquí cerramos esto, que ya no nos servirá, y abrimos el Phonix. Y aquí cerramos esto, que ya no nos sirven, y aquí cerramos esto, y aquí cerramos esto, y aquí cerramos esto, y aquí cerramos esto. Y aquí cerramos este cable para que esté compatible, con mi computador, ya que otros programas graban en HD y se ven mucho mas lentos que este. de aquí le vamos a no conexión usb 1 ah perdón me equivoqué ahora conectamos nuestro celular y si quieren instalar un custom firmware o se le murió el celular al final del vídeo les haré otro vídeo tutorial para poder revivirlo empezando con el instalar un firmware vamos a usb 1 ahora vamos a phile me equivoqué phile scan product una vez abierto vamos a fleshing firmware update vamos a los tres puntitos y aquí apretamos el nuestro firmware clicamos ok y apretamos en refurbish pero yo le voy a apretar un update software porque yo esta versión ya la tengo instalada y aquí esperamos a que descanee los archivos que descargamos esto se demora un poco así que hay que tener paciencia y aquí si ven en sus celulares que aparece nookia test mode no se asusten es normal y si y si quieren revivir un celular viejo que ustedes tengan que sale nookia test mode lo único que tienen que hacer es apretar aquí el normal va bien sale ahí aquí debería salir test apretan aquí y apretan el normal y ahí sale es remanolar que por esa cosa nos cobran nos cobran dinero los servicios técnicos en vez de hacerlo nosotros en las casas en nuestra casa y nos sale gratis y va cómodo y nos ahorra el bien y aquí nos trae nuestro sistema nuestro firmware tanto en nuestro celular y ahora esperamos a que el celular prenda encienda y ahí está en nokia bueno ustedes no pueden ver pero ahí ustedes pueden escuchar el sonido típico de nokia y aquí está el sentido y eso sería todo y también como les prometí les dije que iban y les iba a enseñar a como revivir nuestros celulares más achatos déjenme cerrar todo vamos a empezar de nuevo nos vamos a esto lo dejamos en no conectión lo vamos a file open product y le colocamos nuestra RM si no sabes tu RM simplemente apretas aquí para marcación y apretas asterisco gato 0 0 0 0 0 0 gato y apro de veras que sus celulares va a estar no entienden bueno lo que tienen que hacer ustedes es sacar la batería del celular y les aparecerá RM no me equivoco RM XXX y aquí donde están los X aparecerán unos números y eso los colocan acá por ejemplo RM7 que sería Miserlord vamos a ok vamos a flashing esperemos agitar firmware ultdate los tres puntitos le apretan aquí no apretan en el en su firmware vamos a ok es que esto no lo pesquen simplemente dejenlo pasar ya usb pone usb flashing y le apretan en refurbish y ahí empezaría todo de nuevo y cerramos todo cerramos todo lo hacía y les escriba un tema un tema para solucionar problemas con el phonics que he visto que varias personas tienen problemas y me envían todos los días los mensajes para que se los solucione pero yo no entiendo mucho de esto se los dejo también en la descripción del video y eso sería todo espero de haberles ayudado envíenme consultas dudas a mi canal de Taringa o Outlook o Mail como anteriormente se decía y eso sería todo hasta pronto